La siguiente historia aparece sacada del guión de una de esas series norteamericanas de suspenso. Una noche la señora Katiuska Aimituma, ella es odontóloga, estaba cerrando su consultorio, le tocan el timbre. Oye, llamé, aparentemente era un cliente. Ah, bueno, sí, pasa. Bueno, el sujeto se puso en pasamontañas, la maniató, intentó violarla, felizmente un vecino escuchó y pudo parar este intento de violación y este ataque. ¿Quién era el atacante? El odontólogo del consultorio vecino, que veía que le quitaban la clientela y dijo, ah, no, yo aquí le voy a meter su chiquita y la voy a asustar, porque esa es la explicación que dio la policía. Y la policía le dijo, ah, bueno, señor, entonces como no la violó, vaya usted nomás a su casa. Y ahora este sujeto anda suelto. Vamos a ver la historia, la tiene Percibosma. Yo vine a este lado y yo le vi al sujeto ahí parado. Y me dijo, cállate porque tengo un arma en la bolsa y te voy a matar, me dijo. Cállate, 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 cállate. ¿Para qué me trajo el local? ¿Para qué me trajo el local? Para asustar, no, no. Si yo no le he hecho nada, ¿qué le ha podido hacer para que esta persona así me ataque así de esta manera? El sollozo y pánico que refleja el rostro de la odontóloga Catiuncia Aimituma es por el salvaje ataque que sufrió en su propio consultorio dental el pasado lunes. ¿Aceptarla por qué? ¿Te gusta qué? Persona competencia. ¿Para competencia? El agresor es increíblemente un colega suyo. El doctor y cirujano dental Donny Cliff Moya Rubio. ¿Por qué la quisiste secuestrar? Por ser los profesionales. ¿Es por un tema de cliente nada más? ¿Por qué le haces eso? A pesar que la policía actuó rápidamente y capturó al odontólogo a los pocos minutos, acusándolo por secuestro, tentativa de violación y robo agravado, a los dos días la Fiscalía del Cono Norte ordenó su inmediata libertad. De los tres, el delito de secuestro es el más grave. El artículo 152 del Código Penal contempla una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años. En 1998, Catiusa Inituma estudió la carrera de odontología en una universidad privada. Cuando se graduó, no lo pensó dos veces y se fue a Italia para trabajar como enfermera. Regresó en octubre del año pasado con un capital para cumplir su sueño, tener su propio consultorio dental y ejercer su profesión. Aquí habrá una inversión por lo menos más de 50 mil soles. Ella ha hecho poner el piso, todo, todo, la pintura, todo, la puerta eléctrica, todo, todo es lo que ha hecho poner ella. La clínica San Giuseppe fue inaugurada el 15 de marzo del presente año y desde entonces la joven odontóloga no dejó de recibir clientes. Todo iba bien hasta que esta semana su próspero negocio terminó en una verdadera pesadilla. Esta es la clínica Súper Sonrisas, lugar donde trabaja el doctor Doni Moya. Al frente está el consultorio dental San Giuseppe de su colega, la doctora Inituma. Es ahí donde sucedieron los lamentables hechos el último lunes. Resulta que al promediar las 7 de la noche del último lunes, mientras la doctora Inituma terminó de atender a su último paciente del día, de pronto el timbre sonó. Al abrir la puerta eléctrica apareció un insospechado cliente en su consultorio. Y a una persona que estaba con su gorro y unas gafas negras, yo me acerqué y me dijo, te llamé en la mañana, me dijo, le hice pasar y me dijo, quiero lavarme, me dijo, sí. Y yo le dije, pasa, ahí está el baño. Y me dice, no hay agua, me dice, sí. Ah, no, de verdad no hay, dije, sí. Y es ahí donde yo le doy una timbrada al dueño de la casa. El hombre se quedó esperando en la sala de recepción del consultorio dental. La doctora ingresó a su oficina para terminar de hacer algunos papeles. En esos minutos se percató que el sujeto se había puesto un pasamontañas. Veo las cortinas que lo había cerrado. Veo las cortinas que lo había cerrado. Me siento mal. Para la odontóloga no es fácil recordar los aterradores instantes del ataque que sufrió. ¿Te sientes bien? Siéntate, siéntate, siéntate. No, siéntate, siéntate, siéntate. Sí, sí, sí. ¿Tienes miedo? Sí, sí. A pesar del dolor que vive, Katiusia decide continuar con la entrevista. Yo vine a este lado y yo le vi al sujeto ahí parado. Y yo le digo, molesta, ¿por qué cerraron las ventanas? Le digo. Y en eso él viene a este lado y yo ahí grito, aprovecho a gritar y él me agarra así. Comienzo a forcejear y ya no podía respirar porque me estaba doblando así también. Aquí es donde me tiró y yo estaba así echada por aquí y él estaba encima mío. Empezamos a forcejear, ahí también están las huellas de mis zapatos. El agresor la arrastró hasta el siguiente ambiente de su consultorio. Aquí, entre gritos y desesperación, la doctora intentó defenderse. El encapuchado inclusivo trató de abusar de la profesional. A los pocos minutos, el individuo con una cinta de embalaje procede a maniatar a la odontóloga para que deje de gritar. Con una mano me agarra bien fuerte y saca la cinta y me muero. Me amarró con esas cosas, aquí todavía tengo la marca. Uricín escuchó los gritos y llamó a serenazgo. Mientras tanto, el malhechor, al ver que no podía hacer más, decide escapar. Estaba aquí amarrada y me arrastro, me arrastro porque yo dije, ¿quién me va a ver ahí? Y dije, porque estaba tan fuerte aquí que yo no resistía. Y es ahí donde el señor, el dueño de la casa, como tiene la llave, abrió y me encontró ahí tirada. El señor no podía sacarme la cinta y es ahí donde llama serenazgo. Yo lo único que quería era que me quiten esto. Sorprendentemente, el encapuchado que atacó violentamente y amenazó a la doctora Imituma, era un colega suyo que trabajaba en el consultorio dental ubicado al frente. Yo temblaba, me hicieron sentar aquí y esperaron a que yo todavía me sienta bien. Me hicieron bajar, me llevaron para la comisaría. El sujeto con basamontaña fue detenido inmediatamente por personal de serenazgo y trasladado a la comisaría de Sol de Oro en Los Elibes. Es aquí en donde la odontóloga descubre quién era su agresor. Cuando yo estoy entrando, él estaba así de cabeza con su mano así, pero yo escuché a uno de los policías que le estaba interrogando, se acercó donde me estaban interrogando a mí y me dijo, este también es odontólogo, dijo así, que trabaja al frente. La policía encontró en poder del odontólogo precintos de seguridad, un pasamontañas y una caja con preservativos. En su interrogatorio policial no dio la cara y esto fue lo que dijo. Yo no quise ver cómo era el local, nada más. ¿Para qué le entré al local? No quisiste hablar, nada más. ¿Qué tal la por qué? ¿Te gusta qué? Que somos competencias. ¿Somos competencias? ¿Y por qué las puestas interesadas? ¿Por qué las ataron? Tocaron la puerta y era la única forma de poder salir. Y no hay problema porque si ustedes ven, no falta nada. Para nuestra sorpresa, este profesional es graduado en la Universidad de San Marcos, ha participado de diferentes seminarios y desde hace 10 meses trabaja en el consultorio dental Super Sonrisas. Los dueños de la casa dicen que es un chico normal o esto, no se explica cómo ha subido. El consultorio Super Sonrisas pertenece a la odontóloga Rocío del Pilar Valladares, con quien conversamos por teléfono y nos reveló que aún confía en su colaborador. Con tu licencia nada más. ¿Ustedes van a seguir contando con él? Él va a recordar el laboral. Ah, ¿y a usted le va a brindar su apoyo entonces al doctor Estomoya? Obviamente. Solo dos días permaneció detenido el odontólogo Moya a pesar de los cargos que la policía encontró. El doctor Manuel Enrique Ganosa Zúñiga, fiscal de turno de Lima Norte, ordenó increíblemente su inmediata libertad el último miércoles por la mañana. Cada vez que este momento recuerdo todo lo que ha pasado. No puedo, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer las cosas porque lo tengo aquí en mi cara. Y ahora que está suelto, no sé, no puedo, no me siento, no me siento bien. La familia Imituma ha decidido apoyar a la joven odontóloga con su consultorio. Sin embargo, su colega y agresor estará libre y probablemente trabajando a pocos metros de ella. Una absurda decisión de la justicia que expone a la víctima a un posible nuevo ataque, sin la protección legal que la joven doctora espera. Presidente Ollanta, ¿dónde está la seguridad ciudadana, doctor? Primera dama, señora Nari Geredia, usted tiene hijas mujeres. ¿A quién me puedo quejar si ustedes son los que nos protegen? ¿Qué tal si hubiera sido la hija del fiscal atacada, o la hija de un congresista, o la hija del policía que vio el caso? ¿Lo hubieran dejado libre? Si yo fuera paciente del doctor Cliff Moya, no vuelvo más a ponerme en esa silla de ese doctor. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan por el amor de Dios? Vamos a hacer una pausa en Día D y vamos a regresar. Empezamos el programa hablando de los accidentes de tránsito y los choferes irresponsables. Van a ver unas imágenes de lo que ha protagonizado esta tarde una señorita, Raiza Quesada Flores se llama. Estaba completamente borracha, la intervinieron y armó un escándalo de padre y señor mío. Por eso estamos como estamos, pues porque aquí nadie respeta la ley. Y antes de ir a la pausa tengo una mención de nuestro querido Van Biff. Recuerda que Van Biff tiene más de 85 oficinas en Lima y provincias, más de 2.500 Global Net y más de 1.500 agentes Casnet y Multifácil. Van Biff, sorprendentemente simple. Hacemos una pausa y regresamos. Esta noche en Día D. El indignado testimonio de los padres de las 29 víctimas de la discoteca Utopía tras la benévola sentencia en contra de Alan Azizolajó y Edgar Paz. Quédese en Día D.